Me preguntan cuáles son las diferencias entre hi-fi y high-end. Tenemos que entender que hi-fi o alta fidelidad se le denomina a esos aparatos que cumplen con ciertos estándares técnicos mínimos para poder reproducir la música en alta calidad, en alta fidelidad. Para eso deben de tener cierto rango de frecuencia, cierta distorsión armónica, cierto ruido de piso, ciertas características técnicas, dumping factor, etcétera, que están en las especificaciones. Ahora, un aparato high-end se le llama aquel aparato que no únicamente cumple con los estándares, sino que los excede, pero los excede por mucho y no únicamente excede los aspectos técnicos para sonar bien. También tiene ciertas características de diseño, de componentes que son simplemente superlativos. Hay gente que no únicamente le gusta escuchar algo, quiere disfrutar visualmente y quiere que su equipo exceda cualquier tipo de características para que no pueda estar con la deficiencia de que algo me faltó, algo no suena bien. Los equipos high-end generalmente están compuestos de materiales exóticos. Algunos, algunos muy caros, algunos que no tienen que ver nada con el sonido, pero que simplemente arreglan el diseño visual. Pero también pueden tener aspectos técnicos que están super sobrados, que tienen en igual de tener 4 o 5 capacitores, pueden tener 12 o 13. Es decir, están trabajando con tal tranquilidad que el sonido suena mucho más fluido, mucho más dinámico. Los equipos high-end tienen esa característica, exceden el aspecto técnico, exceden el aspecto visual, pero a veces exceden nuestro presupuesto. Por ejemplo, en parlantes, esto es un excelente hi-fi, un parlante que cumple con todos los requisitos, con todas las especificaciones para hacer alta fidelidad, pero este es un verdadero high-end. Los materiales, el diseño, los componentes, el desempeño es de high-end. Estos son audífonos de muy buen nivel, muy bonitos, muy prácticos, buen desempeño. Estos son audífonos de verdadero high-end. Materiales, diseño, componentes, desempeño de primerísimo nivel. Un stand de audífonos hi-fi para un audífono hi-fi. Un stand de audífonos high-end con materiales high-end para un audífono high-end. Un amplificador de muy buen nivel high-end con muy buenas características, pero que nunca se va a comparar a un sistema monoblocks de primer nivel high-end. Un rack de audio decente que cumple con la función de dividir tu sistema en diferentes componentes es un rack hi-fi. Sin embargo, hay racks high-end que resuelven todos los problemas mecánicos, físicos, hasta de gravitación, donde puedes tener todos tus elementos con los mejores materiales, con la mejor forma de aislar las vibraciones. Esto es high-end. Un reproductor de discos hi-fi que cumple con su función de reproducir con un DAC decente. Un reproductor de discos high-end con excelente DAC, con salidas balanceadas, con componentes de primer nivel y que prácticamente te va a durar toda la vida. Gracias.